Seguimos en OTU con toda la información de nuestras universidades públicas, pero ahora es el turno de irnos a la provincia de Córdoba, porque el rector de la Universidad de Villa María, Luis Negretti, junto al intendente de la ciudad, Martín Gil, y el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Graubach, dejó inaugurado oficialmente el ciclo lectivo 2018 de la escuela secundaria en el predio del campus universitario. Hoy ya es una realidad que inicia en nuestras aulas, en un espacio nuevo, que estamos de alguna manera inaugurando con estos chicos y chicas que empiezan su primer año de escuela secundaria, pero que ya tiene sus sobres abiertos para la construcción de su propio espacio aquí dentro del campus. Para nosotros es un paso muy significativo, porque la escuela secundaria es uno de nuestros objetivos dentro de los estudios de grado, particularmente en lo que refiere a nuestras carreras de profesorado, de psicopedagogía, de ciencia de la educación, de la licenciatura en educación física. Así que seguramente va a ser un espacio al cual estaremos muy atentos, un espacio que va a estar muy cuidado y que vamos a articular distintas actividades y proyectos para potenciarnos conjuntamente. Decía en su discurso que van a ser los más chicos y por lo tanto los más cuidados y los más mimados. ¿Cómo va a ser el acompañamiento que van a tener con los chicos, con los profes? Bueno, estos estudiantes van a, y este equipo docente y directivo de la escuela de prueba, van a disponer de elementos que entiendo no dispone ninguna escuela secundaria, como un espacio deportivo con múltiples prestaciones, una enorme biblioteca que obviamente va a tener que ir incorporando volúmenes propios para este nivel del sistema educativo, un comedor universitario, un espacio de salud para toda la comunidad universitaria, pero que también van a poder hacer uso los estudiantes de la escuela de prueba. Así que bueno, los vamos a acompañar con todos aquellos recursos que ha podido ir construyendo esta universidad en sus 23 años de existencia. A futuro se proyecta la construcción del edificio propio que albergará al establecimiento secundario en un terreno cedido en comodato por la Casa de Altos Estudios. Y de Córdoba nos vamos para el sur de nuestro país, a la provincia de Río Negro, porque celebraron sus primeros 10 años en un acto que se realizó en el campus de la sede atlántica ubicado en la ciudad de Viedma. Logramos poner los cimientos de una institución universitaria, que es una tarea que no concluye, que continúa, que tiene, que seguimos soñando. Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo de consolidación de la universidad en Río Negro. Es una universidad muy especial esta, desde el punto de vista de su construcción y de su característica, porque es una universidad regional que llega a los distintos espacios vitales que tiene Río Negro. Hoy, mirar 10 años para atrás en la vida de uno mismo parece que fue muy rápido lo que pasó, sin embargo, cuando vemos cristalizado en egresado, en cantidad de alumnos, en edificios, en profesores, en investigaciones, estamos muy contentos. La génesis de este proyecto obedece a una idea de provincia de Río Negro con 200.000 kilómetros y que debíamos cubrir. Logramos instalarnos simultáneamente en cuatro regiones. El Alto Valle, la zona cordisarana con Bariloche, la costa atlántica y el base medio de la provincia. Si uno lo toma del lado de lo económico, el rol de la universidad y su presencia en la provincia de Río Negro es sumamente importante. Creo que se cumplió uno de los objetivos, que es hacer un desarrollo relativamente parejo en todas las sedes. La construcción primaria con la que nosotros pensamos nuestra universidad es que esta no sea solamente una universidad para aquellos que no puedan ir a estudiar a otro lugar, sino que sea la primera opción para todos. Estamos en muchos lados y con calidad porque nos sometemos a las evaluaciones y acreditaciones de la calidad. Me parece que se ha construido un proyecto que es imparable, que cada día crece más y que le tenemos que seguir dando recursos. Creo que el gran desafío está en lo que va a venir, digamos. Los que nos sucedan en algún momento van a tener que seguir con el mismo ahínco y fervor y ganas. Hay temas que todavía están pendientes, pero ha tenido un crecimiento desbordante la universidad. Otras universidades necesitaron 80 años para crecer como crecimos nosotros. Somos una muy buena universidad y podemos hacer, a su vez, todavía mucho mejores. Pero hay que confiar en la Universidad de Río Negro, así que es una muy buena opción para hacer estudios universitarios en la traducción. Desde NotiU felicitamos a la Universidad Nacional de Río Negro por cumplir sus primeros 10 años. Y nos vamos a la Universidad Nacional de Cuyo, donde se realizó la Feria Internacional de Educación Superior Argentina. El rector de la universidad, Daniel Pisi, resaltaba la importancia de este tipo de actividades como método para abrir la universidad a todo el mundo. Concluyó la Feria Internacional de Educación Superior Argentina. La cantidad de contactos que se han hecho entre las universidades argentinas y nuestra universidad y las universidades de Mendoza, con el resto del mundo realmente hable un panorama muy alentador. Desde el punto de vista del intercambio de los estudiantes, desde el punto de vista de la aprobación de trayectos formativos para que nuestra gente pueda ir a cursar materias al exterior. Se ha hablado muchísimo con los trabajos que venimos haciendo con Nación, con dobles titulaciones, con universidades extranjeras y las nuestras. Pensar en abrir la universidad al mundo para conseguir la cooperación suficiente y con los ojos y la mirada puesta en el desarrollo local. Yo creo que este es el gran tema. Creo que la educación universitaria argentina ha cumplido gran parte de los postulados de la reforma, le ha garantizado la movilidad ascendente a gran parte de esta sociedad, ha garantizado el ingreso irrestricto y la inclusión, pero hoy enfrenta nuevos desafíos. Justamente lo que está ocurriendo hoy aquí en esta universidad, en la universidad de Cuyo, que fiesa, es parte de esos desafíos que tienen que ver con la internacionalización y entender la internacionalización desde la heterogeneidad de lo que ocurre en las distintas universidades. Claramente la calidad universitaria es otro desafío que hay que además poder matizar y poder hacer trabajar estratégicamente con la inclusión. Claramente otro desafío es la articulación con el sistema educativo previo a la universitaria y con los demás sistemas de educación superior no universitario, de manera tal de que el alumno tenga flexibilidad a la hora de transcurrir a lo largo del sistema educativo. Asistieron más de 500 estudiantes y graduados a la fiesa. Creo que es fundamental reunir a todos los actores que trabajamos por este tema de la internacionalización de la educación superior, porque todos coincidimos que es un eje clave para enfrentar los desafíos globales que nos plantea el presente y el futuro. Por eso todos nos hemos dado cita aquí, valorando esta iniciativa. Hay un listado de países que están ofreciéndose como receptores de estudiantes argentinos y yo en representación de la República Argentina comenté las becas internacionales que para nuestros propios ciudadanos ofrece la Dirección Nacional de Cooperación Internacional. La verdad que el evento me parece muy bueno. Me hubiera gustado cuando yo empecé a estudiar, que se hubiera dado, porque ahora me entero de todas las posibilidades que hay y la verdad que las charlas te dan mucha motivación para investigar e ir a los lugares específicos, averiguar por las oportunidades que hay. Cabe destacar el fuerte crecimiento que tiene la internacionalización de la educación superior. Y como nos encontramos en el Mes de la Mujer, los vamos a invitar a ver unos spots realizados por la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Este 8 de marzo, nosotras paramos, nos paramos. 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres. En Wader, paramos. Nos paramos para repudiar todas las formas de opresión patriarcal, capitalista y heteronormativa contra mujeres, lesbianas, travestis y trans. 8M, Paro Internacional de Mujeres. En Wader, paramos. Como libera la marea feminista, como libera la marea antimachista, como libera la marea del deseo, como libera la marea ninamente. Imagina, libérame, libérame. Este 8M, nos paramos porque el 79% de las víctimas de trata de personas en América Latina son mujeres y niñas. 8M, Paro Internacional de Mujeres. En Wader, paramos. Como libera la marea feminista, como libera la marea antimachista, como libera la marea del deseo, como libera la marea ninamente. Y la libérame, libérame. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!